Escuela Poblana, el número de 92 instituciones, contando el ITSA, que ya están laborando, de 185 que son en total, más aparte de las particulares que se han venido ya incorporando, y que esas yo creo que calculamos un 80% que ya se han incorporado, son pocas las que no lo han hecho. Tenemos ahorita los problemas principalmente en el sentido de las reubicaciones, donde no hay un espacio adecuado para que funcionen las escuelas, y esto va a ser adaptación de aulas. En su momento UNICEF, a través de la Secretaría de Educación Pública, ofertó dotar de algunas carpas para poder trabajar. Sin embargo, pues es algo complicado, en el caso de la Federal 2, se va a ubicar aquí en la unidad norte, y estamos en espera que UNICEF haga llegar las carpas para que se pueda adecuar el espacio. Otras instituciones como la Lázaro Cárdenas, pues está buscando la posibilidad de que ahí mismo pueda laborar, pues mediante un acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, porque tiene una parte en buenas condiciones, y una parte que es la que se va a modificar, pero aprovechando que tiene tres entradas, pues poder destinar alguna de estas donde el acceso de los niños sea seguro. Entonces se va trabajando de manera paulatina, lo está haciendo directamente la Secretaría de Educación Pública, a través de los supervisores, a través del acorde, son quienes están tomando estos acuerdos conjuntamente con los comités de padres de familia. Y es así como se va avanzando. Otras escuelas como la de León, que está trabajando ya en el bachillerato, Lázaro Cárdenas en turno vespertino, porque ahí se dañó solamente la entrada, y ya se está rehabilitando, entonces en este tiempo, pues lo van a poder hacer así. En escuelas como la Federal 2, ya tuvieron reunión con los padres de familia, ya les comentaron, y ahí ya los maestros aprovecharon cada tutor de dar una guía de trabajo, de estudio, para que los niños ya estén trabajando en sus escuelas, ¿no? Y es una parte que pues hay que reconocerlo, ¿no? Que en algunas escuelas, con el afán de ir avanzando, pues ya están dejando trabajos a sus muchachos. Entonces, en el tema de la recuperación de clases, quiero comentarte que el día de ayer, en una reunión de estructura, a los supervisores les instruyeron a todas estas escuelas que ya regresaron, pues que van a estar destinando propiamente lo que eran los días de consejo técnico escolar, van a buscar otros espacios en contraturno, los maestros realizar sus consejos, y el día ya lo van a tener de clase los niños, ¿no? Así como un ajuste en el mes de diciembre y un ajuste al final del ciclo escolar. ¿Cuántas escuelas aproximadamente, o ustedes calculan, que son las que necesitan reubicación? Pues, consideramos que podrían ser, de entrada están casi contabilizadas, ¿no? Tenemos la Belisario Domínguez, tenemos el Centro Obrero por el acceso, el Garfias, el Serrano, la Alconedo y lógicamente sus turnos vespertinos, ¿no? Son principalmente las que en su momento nos complican por el acceso a sus inmuebles. El Serrano, a lo mejor no tanto, porque puede accesar por el Boulevard Perrocarriles, pero el Antonio Garfias, que tenemos acá, tanto la primaria como la secundaria, el acceso de dificultad con Parisina, que también es un tema de que hay que librar ese riesgo, porque el inmueble estructuralmente no está dañado. Entonces, se está trabajando sobre ese tema. Y las otras escuelas, que te hablo, que en un 50, 60% se dañaron, pues se dañaron muros, ¿no? Entonces, hay aulas en buen estado. Entonces, habría que recibir la indicación de secretaría para poder habilitar en esas mismas escuelas adaptaciones. Y no se tuviera que reubicar, porque la verdad, los espacios no nos alcanzan para poder reubicar tantas escuelas. Finalmente, es bueno, regidor, ¿ninguno se va a demoler? Hasta ahorita, la única que está en esa posibilidad, o sigue en esa posibilidad, es la federal número 2. De ahí en fuera, ninguna. Inicialmente, teníamos 5 nominadas en el primer peritaje. Teníamos a la 2, teníamos a la Belisario Domínguez, teníamos a la de Metepec, al preescolar, teníamos al Río Blanco, Martí, desde Río Blanco, Metepec, Serrano, creo que eran las que teníamos dictaminadas, pero ya en un segundo peritaje del estructurista, se evaluó que son reparables, y que, bueno, pueden seguir funcionando. Pero escuelas como Centro Obrero, que ya es un edificio bastante viejo, sí va a haber la necesidad de la reubicación permanente de esta escuela, como Antonio Garfias, que, bueno, ya son edificios que tienen bastantes años. Y han aguantado bastantes. Así es, ¿no? Están revisando precisamente el tema estructural, ¿no? No es lo mismo a veces observarlo así. Por ejemplo, te hablo de la Ignacio Zaragoza, que hoy inició sus labores, que la barda se veía como con la posibilidad de caerse. Sin embargo, ya al quitar el revoque, pues se dan cuenta que si hay castillos, si hay cadenas que amarran, y que solo son los muros, que con malla van a quedar perfectamente bien. Entonces, no hay un riesgo de que se caigan, ¿no? Entonces, aquí habría que descubrir esas partes ya de estructura, como para poder evaluar y decir si se demuele o no se demuele, ¿no? En este caso, en estas escuelas, pues el dictamen es, hasta ahorita es reparación. Pero yo creo que sobre la misma marcha, pueden variar el dictamen, de que se repare o se llegue a demoler, ¿no? En su caso, ¿no? Está el mismo tema del palacio, ¿no? El palacio tiene daños, tiene algunos daños estructurales, pero no en todo el palacio. Pues hay partes que son recuperables, ¿no? Nos hablaba el estructurista, que pueden quedar muy bien, ¿no? Entonces, lógicamente, con la certidumbre técnica, pues se tiene que actuar, ¿no? Finalmente.